Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y en el video de hoy vamos a hacer una receta pero esta es súper súper especial porque esta receta realmente no la hice yo, yo la grabé pero quien la hizo fue mi mamá y es la forma en la que ella hace la rosca de reyes casera ella pues no quiso salir en cámara ni tampoco me dio permiso de que yo utilizara su voz así que la voy a narrar yo y voy a tratar de explicarles todo lo mejor que yo pueda obviamente ella se los explicaría muchísimo mejor pero una cosa les tengo que decir, le queda deliciosa, bien esponjadita, se ve súper súper bonita ella no le pone ningún tipo de conservador así que obviamente esta rosca hay que comérsela lo más pronto posible pero bueno ya vamos a pasar a la receta 5 tazas de harina, 4 huevos, 90 gramos de mantequilla, margarina o manteca vegetal 1 taza de azúcar, 1 cucharadita de sal, ralladura de naranja, 1 cuarto de taza de leche o agua tibia un sobrecito de levadura, este tiene 11 gramos, 1 taza de azúcar glass vamos a empezar preparando la levadura y se la vamos a agregar a el cuarto de taza de leche o agua caliente le agregamos también un poquito de azúcar y mezclamos y lo vamos a dejar a que fermente después vamos a trabajar con la harina, solo vamos a utilizar ahora 4 tazas le vamos a agregar el azúcar, la ralladura de naranja y la margarina o mantequilla o manteca vegetal que debe estar a temperatura ambiente y lo que vamos a hacer ahora es mezclar un poco le agregamos los huevos, vamos a agregarle 3 huevos y lo vamos a mezclar también muy bien ahora le agregamos la levadura, la nuestra reposó unos 5 o 6 minutos si queremos la podemos dejar fermentar un poco más y ahora si continuamos amasando si creemos que es necesario le podemos agregar un poquito de agua o leche tibia para que la masa no esté demasiado dura ahora vamos a pasar a la tabla y colocamos un poco de harina y ahora si ya llegó el momento de amasar con fuerza y mi mamá me decía que hay que jalarla y volverla a cerrar para que el gluten salga y que si no la amasamos lo suficiente la rosca no va a esponjar y va a quedar dura hay que amasar por lo menos unos 10 minutos, unos 15 minutos y al final la consistencia de la masa es como de chicle creo que aquí lo pueden ver perfectamente en el video como se ve la consistencia ahora vamos a hacer una bolita con la masa y mi mamá lo que está haciendo es colocarle aceite de oliva al recipiente y después de aceite de oliva encima de la masa vamos a taparlo con un trapo o con una toallita y lo vamos a dejar reposar por lo menos una hora mi mamá lo dejó adentro del horno y le encendió la luz para que el calor le ayudara un poco más ahora pasamos a la masita de la costra y vamos a colocar la taza de azúcar glas la taza de harina y los 90 gramos de mantequilla lo mezclamos hasta hacer una pasta y esta pasta se va a dejar reposar en el refrigerador aquí me decía mi mamá que no hay que manejar demasiado o mover demasiado esta mezcla porque por la mantequilla podría ser que quede demasiado blandita hay que dejarla que se ponga firme por eso la llevamos un rato al refrigerador y así es como se ve la masa después de reposar una hora miren aquí como está la consistencia volvemos a la tabla ponemos un poco de harina y lo que vamos a hacer ahora con la masa es poncharla o sacarle el aire y aquí mi mamá me decía que si no le sacamos el aire el pan al final puede quedar hueco ahora vamos a extenderla con el rodillo si ustedes no tienen un rodillo pueden utilizar algo parecido algo que les sirva para aplastarla y como ven la está aplastando y la va a ir estirando poco a poco porque queremos al final darle la forma de la rosca y ahora está haciendo un pequeño rollito y entonces es cuando con sus propias manos empezó a darle la forma de la rosca hay que irla estirando hasta que al final la vamos a unir hay que pensar que esto se deja reposar y va a esponjar mucho más así que por eso se ve tan pequeña ahora hay que colocarle mantequilla al recipiente donde la vamos a hornear y colocarla ahí dentro recuerden que va a esponjar así que hay que dejarle bastante espacio con un huevo batido vamos a barnizarla y ahora sí vamos a trabajar con la masita para la costra la podemos aplastar con las manos o con algún pequeño rodillo o con alguna cosa que queramos le vamos a dar unas formas de tiras y la vamos a ir colocando donde queramos esto es para adornar así que podemos poner cuantas queramos y donde queramos y después la podemos adornar con frutos secos o con cualquier cosa que nos guste y aquí mi mamá lo que está haciendo es barnizar con huevo la parte de la costra y después le colocó azúcar azúcar normal y ahora sí llegó el momento de dejarla reposar una hora cerca de la estufa y así es como se ve me decía mi mamá que si no dobla su tamaño por lo menos antes de meterla al horno el pan puede quedar duro así que tenemos que tener paciencia y ahora sí ya la llevamos al horno a 180 grados y la vamos a cocinar hasta que se vea dorada o le podemos meter un pequeño palillo y si sale limpio es que ya está cocinada o también puede ser un cuchillo y así es como se ve la rosca por demás está decirles que estaba deliciosa que estaba súper esponjadita y suavecita y listo chicas y chicos esa fue la receta del día de hoy espero de verdad que les haya gustado muchísimo y muchísimas gracias a mi mamá por haberme ayudado a hacerla más bien por haberla hecho porque hay algunas cosas de las que yo no tenía como que mucha idea y le iba preguntando y ella me iba diciendo ¿por qué hacía esto? ¿por qué no había que hacer lo otro? entonces eso siempre nos ayuda a que la receta nos quede muchísimo mejor acuérdense que subimos videos los lunes con Maggi los miércoles con Yami y yo todos los viernes y que también tengo un canal personal les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información y que nos encuentran en redes sociales como FemLifeYT en Facebook en Twitter en Instagram y en Blogger antes de irme quería decirles que ojalá y hayan pasado una muy muy feliz Navidad y que pasen un excelente año nuevo les deseo de verdad todo lo mejor que se diviertan muchísimo que estén en paz tranquilos todas las cosas buenas juntas y que empiecen el año súper bien contentos llenos de buena vibra y buena energía y eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video